Gracias, madre, por todo. Rompo a llorar por los recuerdos y acordes de una hermosa canción. Viendo tu rostro lleno de amor, dolor, trabajo y sufrimiento, madre. Lloro por todo lo que has sido y has dado, por todo lo que eres y serás, madre. Cielo azul de mis noches sombrías, fértil madrugada en mis mañanas perdidas. Siento en mi corazón el hechizo de tu piel blanca, pura y exultante. Siento en mi interior la fuerza de tu amor, el brillo de tu bondad, el anhelo en el diario de tus ojos, por que todo fuera distinto, aún más hermoso. Madre, tu ternura no tiene límites, tu valentía, coraje, entereza y arrojo, los fregona los cuatro vientos al mundo y te rinden pleitesía. Se postran a tus pies, que se asombra de todo lo que de tu interior asoma. Ella sabe dónde estoy, aunque responda, y me deja ser tan libre como soy, a ver que calla cuando quiera que responda, me responde sólo cuánto quiero yo. El paso del tiempo va dejando huella en tu cuerpo, alma y espíritu. Has derruchado tanta vitalidad, te has entregado con tanto amor y afán, no has dado tanto y tanto que te digo gracias, madre. Gracias por existir, gracias por estar siempre ahí, gracias por tu verdad, gracias por tantos consejos que dar. Gracias, madre. Gracias por querer tanto así. Gracias por todo, padre. Gracias. 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 Gracias.